Y mi cliente está muy mal. O sea, yo vi un Rafael Guardia hoy totalmente desmejorado. Inclusive, delante de la fiscal se paró y le enseñó la pretina del pantalón que casi se le cae. Me parece que este no es un tema que esto no amerita una tortura. Y en esas condiciones, él prefirió no seguir declarando. Y yo le envío un mensaje a la señora Procuradora General de la Nación, al Ministro de Gobierno y Justicia, al licenciado Milton Enrique. Yo creo que este es un proceso donde todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, tenemos que contribuir. Y me parece que Rafael Guardia en estos momentos no necesitaría de estar en una huelga de hambre. Para exigir lograr un poco más de paz en el lugar donde se encuentra. Porque el problema radica en que él ha dado informaciones en el expediente. Obviamente, él ha explicado cómo se dieron los hechos. Y dentro de esas explicaciones, obligatoriamente han salido a reducir nombres de personas que ya están detenidas. Y él sigue estando en el mismo lugar, recibiendo las mismas amenazas, los mismos comentarios de los otros privados de libertad. Recibiendo insultos, diciéndole que es un sapo que está... Bueno, ustedes se imaginan los términos y vocabularios que se usan dentro de las cárceles. Yo he solicitado el traslado, claro que sí. Nosotros presentamos una solicitud al director del sistema penitenciario y lo hicimos con copias a cada una de las fiscales del caso. Y además, las fiscales están tomando decisiones respecto a este tema. Y creo que están generando un memorial hacia la dirección del sistema penitenciario. Así que vamos a esperar, vamos a esperar. Pero lo que todos queremos es que a un privado de libertad se le mantenga en sus condiciones mínimas, que le permita a él seguir con las diligencias que tiene pendientes. Eso es lo que todos queremos. Yo creo que, mire, no hay nadie en este país que no esté interesado en este proceso.